El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a familiares de desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos en el marco de la promulgación de la Ley General de Inmateria de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Estamos ante hechos que causan sufrimiento en las víctimas y sus familiares, que lastiman a nuestra sociedad y ante los cuales el Estado tiene la obligación de intervenir. Reconozco antes que nada a familiares de víctimas, a sus representantes, colectivos y a las organizaciones de la sociedad civil por el empuje, la energía y el esfuerzo que han puesto para crear esta herramienta tan fundamental. El mandatario mencionó que la promulgación de esta ley es un paso trascendente. La desaparición o la no localización de una persona es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede sufrir. Me solidarizo con todos aquellos que han padecido ese dolor y lo hago no solo en mi carácter de presidente de la República, lo hago como ciudadano, como persona, porque comparto estos sentimientos que ustedes, estoy seguro, llevan dentro de sí. La promulgación de esta ley es un paso de gran trascendencia, es un acto que fortalece la justicia al reconocer que la desaparición de personas es uno de los mayores retos en materia de derechos humanos que tenemos como Estado y al brindar herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares. Asimismo, reconoció a los familiares de las víctimas y a los representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil por el empuje, la energía y el esfuerzo que han puesto para crear esta nueva ley. La nueva legislación distribuye competencias y establece la forma de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas. Además, establece una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como fiscalías especializadas en los órdenes federal y local. Notimex.